¡Esto! ¡Vamos al río! Por qué me salto con el llano Por tu mamá que no me quiere pasar De que no sirve y me está pagando Oh, gran amor que no se puede ocultar Si tú bien sabes que está extraño Y me pregunto si volverás No te das cuenta que te amo Y si tu amor no puedo más ¿Y dónde estarás? ¿Cuándo te amo? Quisiera que vuelvas Aquí es tu lugar, no nada Que no te dices Porque te extraño Que pasan los años Y no volverás jamás Y no volverás ¡La palma! ¡Abrir los hincha! ¡Ríben ahí! ¡Abrirlo! ¡Y los hincha de boca! ¡Ese es mi gente! ¡No me vuelvas! ¡Y los hincha de boca! ¡Y los hincha de boca! ¡Ese es mi gente! ¡Ese es mi gente! Quisiera que no hay más, aquí se me gana nada Y quiero que haces, porque te extraño Y pasan los años, y no volverán nada ¿Cómo? Comenzarás, cuando te nombro Quisiera que no hay más, aquí se me gana nada Y quiero que haces, porque te extraño Y pasan los años, y no volverán nada ¿Cómo? 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 ¡El aplauso muy fuerte para esta banda! Muchas gracias. Bueno, nosotros somos Sabor Secreto Muy buenas tardes para toda la gente